Estamos aquí ya en la quinta parada de la exposición indinerante Servidores Públicos Constructores de Paz. Todos nosotros tenemos una oportunidad maravillosa, estamos viviendo un momento histórico en el país. Uno de los puntos fundamentales que hay que manejar y desarrollar en el posconflicto es el de la administración de justicia. La administración de justicia tiene que ser, ante todo, cercana al ciudadano y en un periodo de posconflicto eso supone diseñar y poner en funcionamiento mecanismos de justicia rural, territorial, que analice primero las necesidades de cada uno de esos sectores alejados de las grandes ciudades y pueda llevarles un modelo de justicia que sea el que necesitan en esas zonas del país. Un aspecto muy importante para avanzar en construcción de paz es precisamente la explicación de en qué consiste el proceso de paz, en qué consiste la justicia transicional, qué se está discutiendo en La Habana, sobre qué hay acuerdos y qué está pendiente por definir. Y para difundir ese conocimiento somos muy importantes todos los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, en la medida en que conozcamos el contexto en que se está trabajando, lo que se ha avanzado y lo que está pendiente, podemos ser, como dice la exposición, constructores de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!